¡Suscríbete al canal! Entonces para mí ese chavista es militar la visión de la integración y la unidad de los pueblos y trabajar incansablemente por la felicidad de la persona humana, optimizando su bienestar, profundizando la participación protagónica de los pueblos. Eso es una cosa esencial en el chavismo, darle el espacio a las personas, traspasarles poder político. Chávez lo hizo y constituyó un fundamento nuevo, una república que respetó precisamente esa participación de toda la gente y en función de la gente se organizó el Estado. Radio TV Digital Mática La voz poder de las comunidades En nombre al sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mática La voz poder de las comunidades Radio TV Digital Mática La voz poder de las comunidades